La tierra de Orinque, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nítido le sirve de docer y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus... Hola, hoy vamos a hablar de Puerto Rico. Puerto Rico es un país que es más importante que un canción en que Justin Bieber tiene un parte terrible. Hoy un día hay muchos problemas, como la pobreza y ayudar con el volcán. Me entristece que haya muchos problemas en Puerto Rico. Específicamente porque el gobierno de los Estados Unidos no está ayudando Puerto Rico. Además, los puertorriqueños necesitan más de algunas toallas de papel y pequeñas insultas. De preáfrica, que las personas no tengan bastantes cosas para vivir. Vamos a ver las opiniones de otras personas. Hola, hoy estamos en las calles de Chicago para preguntar a la gente cosas de Puerto Rico. ¡Vámonos! ¿Cómo piensas nosotros podemos ayudar a ayudarle? No sé, goodbye from work. Donations. Por real, no me need a make a donation. ¡Good job! El huracán pasó la isla, no tenía electricidad para más de un mes. No tenía comida, ropa o agua. En las palabras del presidente, Puerto Rico es una isla rodeada de agua. Claro, esa es la definición de una isla. Además, muchas personas quieren ayudar a Puerto Rico, como los personajes famosos que están en la calle caminando y dando artículos de primera necesidad. También Google y Tesla se mandan cosas para ayudar. ¿Sabes qué está pasando en Puerto Rico en este día? ¿Sabes la importancia de lo que fue destruido? No, no. Así que, sí, no sé particularmente si algo fue destruido allí, pero la casa de su mamá fue destruido debido a la destrucción. Un lugar que está destruido es el Yunque, la única bosque de lluvia en el norteamericano. Los puertorriqueños piensan que hay un espíritu en el bosque que vive para proteger a los nativos de la isla. Ahora, todos los animales que vivieron en el Yunque no tienen un lugar para vivir o están muertos. ¿Qué piensas de cómo el presidente está manejando Puerto Rico? No, no sé. Probablemente nada. No, no sé. El presidente de los Estados Unidos está riéndose de lo que está pasando con la isla. Cuando un desastre le pasó, él estaba jugando el golf. Me enfada que el presidente no exista las personas de Puerto Rico, pero él quiere decir que la alcaldesa de Puerto Rico no está haciendo nada. Pero ella le di a la gente comida de su casa y ella estaba en el agua buscando personas que estaban atrapadas en su casa. En conclusión, nosotros podemos ver todas las dificultades que está pasando en Puerto Rico. Ellos están en un lugar donde las personas tienen hambre, no tienen ropa y hay mucha gente sin hogar. Los puertorriqueños son más de un video o un lugar que tiene muchas playas. Es una isla que tiene mucha cultura y las personas necesitan ayuda. Es terrible que el gobierno de los Estados Unidos no está haciendo nada para los pobres. Los americanos se preocupan con un video musical y no que la gente necesita. Esto es el Puerto Rico real. Puerto Rico, Puerto Rico, por 15 por 35, la isla completa. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico.